¡Suscríbete al canal! 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 Es que he estado en una pereza Hacer esto, en serio chicos, no se hacía ni a la idea Voy a subir por allí arriba a ver si hay algo A ver si he spawneado una vez algo Como no puede haber gas Muchas veces te vienen Te están disparando 3 gas a la vez O a la ninguno, ¿sabes? Que son unos plastas Cuando no tienes arco O estás haciendo otra cosa más importante que matar gas Cualquier cosa más importante Que hacer eso, casi Pues nada, no hay gas Voy a matar algún perrete Y quiero explorar un poco en plan superficie Me molaría ver Es que me molaría hacerlo montado en la escoba ¿Sabéis? Para que no sea todo tan rollo Y poder hacerlo más rápido y todo eso Por eso quiero hacerme la escoba Encantarme la escoba Pero si es que si no me dan lo que me tienen que dar las cosas Pues lo que hay ¿Cómo era lo de la escoba? Ya no me acuerdo Tengo aquí el libro No lo he dejado en casa Y bien que he hecho Yo teníamos que hacer el engüento para volar Algo así A ver ¿Qué es lo que necesitaba? El mal depurado, ¿no? Aquí, ¿no? Un engüento para volar ¿Qué necesitamos? Sopa de resto Y para sopa de resto necesitamos Oh, pues no Necesitamos la gota de suerte Que se hace con el mal depurado Y el mal depurado es lo que necesitamos Porque necesitamos un diamante Ok Todo por la puta Por el putón ¿Por qué todo se hace con el mal depurado, tío? No tiene No puede haber varios crafteos Es que mal depurado requiere una puta lágrima de gasta ¿Sabes? Así Sopa de jajas ¿Sabes? Pues quiero hacerme eso Hacer otra sopa Es que quiero hacer un montón de sopas de resto No es el problema Porque quiero otra sopa de resto Para Para rellenar el cáliz Y tener más Pero bueno, eso es muy secundario Pero tenemos que invocar también a otro demonio Porque necesitamos su corazón Que eso iré yo con armadura de diamante ya O sea Y con ponciones Una manzana dorada O algo así Ponción de fuerza O algo así Para matarle súper rápido Que No sabía yo que iba a ser tan cheto Pero vamos Nos podemos chetar en un momento O sea, es como un Wither El Wither es muy cheto Y te mata y te revienta Pero Si te equipas bien Y lo haces en un sitio Decente Pues tampoco hay que mucho preocuparse La verdad Pues nada No hay gast No hay gast Lo estáis viendo Yo con toda mi buena fe Estaba intentando Pero nada No hay gast No hay gast Pues me voy a casa A ver si Mañana tiene Yo qué sé O sea Es que necesito Lágrimas de gast A este paso me la puedo poner Con el creativuy Punto Pero tienes que salir No le des Falla apuesta Es que no sé si está encima De la lava No Vale Creo que le he matado En un sitio óptimo Porque creo que estaba por ahí A ver Otro 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 Vale No está comunicado ¿Verdad? Porque iba a estarlo Tengo grava Uf Hacer un camino con grava Qué peligro Espero no caerme Me da un peligro Me da un yuyu esto Oh Ya está Vale Hemos matado bien Hemos matado bien Pero no va a dar lágrima ¿Verdad? No va a dar lágrima Me cago en su vida Es que no me jodas Tío Qué mala suerte Habíamos oído otro por detrás Así que vamos a ir a buscarle Por aquí no parece haber ninguno Joder macho Necesito lágrimas de cajas Os pongáis como Os pongáis ¿Sabe usted? Ay Perros tío Hay muchos perros Es que encima Los cabrones te queman ¿Eh? ¿Ya? Oh no Otro no No me esperaba este Uy Otro por ahí Se camufla muy bien En este ambiente La verdad Vamos a ver si vemos Algún otro gas Por aquí arriba Pero joder Ninguno me ha dado Una lágrima Tío Me han dado ceniza Es que es eso Encima son enemigos Que salen poco Y que no tienen por qué Darte las cosas Como el corazón De demonios Y ya me sento Como una patada En el culo O sea Que no tenga Toda la posibilidad De darte el corazón Si no me lo dan En el siguiente Me lo pongo En el creativo Y punto O sea Le intentaré matar Con la arzana De todas formas Que con fuerza 4 Y esto que tiene 4 de daño de ataque Pues a lo mejor Se convierte en 8 de ataque Más o menos Y lo intentaré Porque esto que tiene Es que este tiene 10 con Tengo que encantar la arzana Voy a intentar Hacer una arzana A ver si la puedo encantar No ¿Por qué te echas para arriba? Te he hecho un tirador profesional Lágrima Ceniza Que bien Super guay Esto Son bastante peligrosos Estos perros Hacen demasiados Pagón Yo creo Dan experiencia Bastante Que mala puta suerte O sea Llevo ya 4 4 No 3 gast Y nada ¿Cuántas flechas me quedan? 10 Claro Si es que no las gasto Pues las recupero Hemos matado a 3 Pues 3 Y veníamos con 13 Pues eso 3 flechas Pues nada Super divertido Esto Vámonos pa' casa Ya vendré yo A ponerme creativo Luego No sé tío Me gustaría No tener que hacerlo Pero es que no me han dado Ni una sola puta Lágrima ¿Sabes? Es que ¿Qué hago? O sea ¿Estoy aquí 3 capítulos Consiguiendo esto? Pues no No Y es Hacerlo fuera de cámara Pero fuera de cámara Tengo ya el trabajo De la serie de survival ¿Sabéis? Que es bastante curro Mucho más curro De lo que parece Y que no me apetece Venirme a matar Gast La verdad O sea No es una afición Secreta mía Que me encante Es un coñazo Ya habéis visto O sea No tarda nada En matarlos Pero en cuanto han aparecido Pero claro Tienen que aparecer Y eso que tenemos Un buen sitio Pues nada Nada No tenemos suerte No tenemos suerte No sé ni cuánto tiempo Llevamos grabando ya Pero seguro que La mitad del capítulo Se ha ido en mínimo Vamos a intentar Hacernos ropajes Por aquí no ves Ángel Por aquí no ves Un día me voy a meter La hostia Y estoy totalmente seguro De que eso va a ocurrir Un día me voy a caer Me voy a meter La hostia padre Es que mira Me caigo la lava Además O sea Fuera moco de pavo Mira caigo Encima de la glus Toda esta Es muy peligroso Este sitio donde estoy Esto no puede ser Vale Lo primero que vamos a hacer Vamos a hacernos un pico ¿Vale? En cuanto lleguemos a casa Porque lo veo necesario Más que nada Es de noche Vamos a recoger Las mandrágoras Ya que estamos Podría empezar A recoger todo esto Pero en realidad Bueno esta la voy a recoger También ahora Porque tengo poquitas Ya de estas Ah no Pues no tengo poquitas Vamos a plantar Estas y estas Estas van aquí Y estas van aquí Ala Hasta luego Vale pues vamos a Hacernos ¿Cómo se llama? Partes de ropa ¿Vale? Mientras No tengamos Es que mira Me voy a dejar Las raíces de mandrágoras No sé por qué No las he dejado Ah de verdad Me desespera esto De verdad Más de lo que pensáis Estaba aquí Seguro Ahí está Vale pico 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 Un dos tres Pico 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 Por cierto En el otro polvo dado Me odiaban Me disparaban Y todo eso Tuve que ganarme A todos los bichos Que disparaban Porque sin querer Pegué a uno Para subirle en una vagoneta Sin querer no Le maté O sea le pegué Quiriendo Pero sabía las consecuencias De eso Vale Puedo intentar hacer Tarzana y encantarla A lo mejor me sale Looting ¿Sabes? Y ya eso sería la hostia Pero con nivel 9 No Vale ¿Qué queríamos hacer? No Las ropas Las ropas A ver Aquí estamos Las ropas Tenemos esto Ahora nos deberíamos De hacer este Mira Los creepers En la energía Lo viste Y tenemos 300% En el segundo De brabaja Y esto Para la sopa De resto Nos va a venir Super bien A ver Los muertos vivientes No me asustan tanto Como los creepers Entonces pues Vamos a hacer Tenemos un corazón De creeper Necesitamos otros 4 O sea Hacer otros de estos Para eso necesitamos esto Para eso necesitamos esto Necesitamos esto Vale Yo creo que se puede hacer A ver ¿Qué estábamos haciendo? Necesitamos Hacer esto Necesitamos cuero Un vapor de diamante Un vapor de diamante Se hace con aceite de vidriolo No esto A ver si tenemos Aceite de vidriolo Allí ¿He dormido? No pues Se está haciendo de día Así que no pasa nada Ahí si tenemos Aceite de vidriolo Si no lo hacemos Un momento Tenemos aceite de vidriolo Perfecto Pues venga Hazme un par de estos Domaregato Bonito Estos Oh Se reproducen Perfecto Planté 2 Y ahora Y 4 Perfecto Perfecto Necesitamos las amapolas Esas que nos salen sangre Esto mola porque De ver Vamos a hacernos unas tijeras O vamos a coger las que teníamos Oh Si me planté una y una Y ahora tengo Wow Tengo un montón Que guay Funcionan como linternas Son súper bonitas O sea Como luz Entonces a lo mejor me las pongo aquí Me voy a poner alguna aquí seguro Seguro que dan guays Pues se pueden poner hasta del techo Tijeras Aquí están Tijeras en esta serie Son muy necesarias Que guay Se reproducen Que era lo que yo temía Que no pasara Pues me la mazo esto Porque mira Yo quito esto Dejo una Vale Ojo Mira que hay otra ya Madre mía Vale Y estas Las podemos poner aquí Ya veréis como mola esto De luz Es que mola Un cantidad de vida Esto eh Ahora queremos poner aquí Algo de luz Pues ponemos así luz Con esto Y es precioso eh Es que me quedo pillado A ver Vamos a poner aquí esto Es que es eso Es que mola mazo Ponerlo así Y dentro Voy a poner una En plan Lámpara aquí Buah Se queda De puta madre esto Que guay Vamos a dejarlo aquí Eh Si aquí Tenemos un corazón de creeper Deberíamos de ir a por más corazones de creeper En realidad Podríamos haber aprovechado Que era de noche Pero da igual Necesitamos uno Y lo tenemos Así que Tenemos que hacer hilo Hilo Dorado Y para eso necesitamos Creo que era uno de estos Puede ser Y Magia Tenemos de esto y magia A ver si me tengo que ir acordando ya los crafteos O sea no puedo estar todo el rato mirándolos Vale Entonces pues vamos a intentar hacerlos de memoria Vale Aquí no era Era la rueca Coño Entonces va a ser si no Ahí Oh como mola Nunca había visto la animación Perfecto Tenemos uno de estos Ahora necesitamos cuero Cuero Vamos a matar vacas Por aquí había vacas Debería hacerme un corralillo con vacas Pero Me da una pereza Curiosa Curiosa Pero estas vacas a lo mejor no me cuesta nada encerrarlas ¿Sabes? Pero nada Además me cuesta cero Mira hago así Hago así Les hago aquí Un buen agujeraco Lo voy a hacer de Así Yo creo que así Sí Yo creo que así va bien Lo hago aquí Así súper random el sitio también Como podéis ver No hace falta que sea esto muy preparado Y ahora Cogemos y las empujamos Podría ir a por trigo en un momento Pero Es que esta está muy cerca A ver No, no, no Por aquí Por aquí va acá Estás yendo por el mal sitio Te he dicho que ibas por mal sitio No sé por qué lo estoy haciendo aquí en realidad Si Me las puedo llevar a cualquier lado Quiero que me las voy a llevar más cerca Me las voy a llevar aquí Sí Vamos a hacer un corralillo para las vacas No va a ser muy grande Va a ser algo así Hombre Igual con las Voy a hacerlo con vallas En alfombras O sea No os preocupéis Igual con las vallas Igual esto se queda pequeño Así que vamos a hacerlo un pelín más grande ¿Vale? Esperan que tengan 3x3 Para estar por ahí Ahí Ana, venga Hasta luego Vamos a hacer vallas En un momentín Que no tardamos nada Hay madera en casa seguro Así que vamos para allá Hola Madera en casa Bueno, trigo necesito Llevarlo Madera Tenemos 8 vallas Pero necesitamos alguna más Así que vamos a hacerlas Bueno, esto nos hace otras 2 Necesito 10 10 Y 16 Si Mis cálculos no fallan 16 Puede ser Sí Justo Perfecto 16 Si no Es que algo que no me fallan Son 16 Las que necesito Vale Necesito también 16 alfombras Por esa regla de 3 Tengo 9 Aquí tengo 1 Uf No sé si eso me va a dar Creo que sí Me va a dar bastante No, no me va a dar Ah sí Porque me dan 3 A ver Entonces aquí van Oh no Necesito una lana más Bueno, es mal que tengo ovejitas ahí metidas Igual que tengo aquí Y las ovejas Debería tener A vacas también Porque no me cuesta nada a mí hacer esto Las podría poner aquí A las vacas Pero no me entran ¿Sabes? Entonces pues lo pongo ahí Y ya está Voy a ir poniendo esto A ver si nos quitamos huecos de inventario Y esto lo puedo hacer aquí también Así que Ahí estamos 16 justas Ya vamos No tardamos nada en hacer esto Como podéis ver Habré calculado bien Yo creo que sí Pues son 5 y 5 y 10 Y luego 3 en cada lado 16 Perfecto Es que estoy hecho un crack De las matemáticas Ala Vaquitas Mirad lo que tengo Es para vosotras A ver vaca Vaca Ven 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 vaquitas Venid con papi Vamos a matar a dos Voy a hacer que Folle en dos Para que tengan hijitos Dios ¿Por qué las vacas son tan tontas? Solo me sigue una de tres Una de tres ¿Os lo podéis creer? Entra me cagón de Dios ¿Me tengo que bajar aquí Para que entres o qué? Pues sí Tengo que bajar aquí Para que entre Hasta luego Buenas vacas Vente para acá un momento A la otra la voy a matar Así que me la pela Que no venga Necesitaba que entraran dos Al menos Ven ven Que venga Me cago en Dios Cáete Ahí estamos Venga Tener un hijo Tú eras la más tonta De las dos Así que No me han dado cuero Me cagón Repoblación Me han dado el logro Me cagón Voy a matar vacas Hola Vaquita No te asustes Vale Dos de cuero Necesito otros dos mínimo Otra Dos vacas Vaquitas Ahí hay otra vaca Vaquitas Vaquitas Oh cuántas vacas Bien 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 Toma el por culo No me han dado cuero No me han dado cuero Pero tú si me vas a dar cuero Y si no tú Y si no tú Tengo cuatro Ya está Pues el resto me las llevo Venid Oh si esta también me había dado He matado de más Eh no tenía otra vaca por aquí Que quería venirse Si mira la está ahí Como pueden ser tan tontas las vacas Tu vaca Vaca Mira Ven A ver Es que Como os puede costar tanto venir Vaca Dios mío Vaca Vaca Oh mira Ahí me voy a seguir otra Ya está Me vale Me vale Ya está Ahí hay vacas que son tontas Y ya está Y luego hay vacas listas Como estas dos A ver Venid 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 Que vos vais a sobrevivir De momento Os permitiré vivir un poco más Por aquí Porque sé que os vais a caer Es que os vais a caer Voy a abrir el paso Porque sé que soy incapacidad De caerse Me sigue las dos Vale Digo yo Seguro que me sigue solo una ya Vamos Que llegamos ya Ya una vaca se ha vuelto loca Bueno Pues voy a encerrar a esta Que ya está cerca La otra En algún momento decidirá venir Mira vaca Es un lugar mejor Tienes amigas vaquitas Te puedes hacer Y vas a follar con alguna Seguro en algún momento Vale Vamos A por esa vaca de ahí La despistada Tú Ven aquí Gracias Ven 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 Vale Pues ahora necesitamos Hacer el cuero este Y lo vamos a ir dejando En cuanto termine de hacer el Me cago en la puta vaca En serio vaca de mierda Ven para allá Voy a tener que empujar A cabezazos Entras Ahora toma por culo Vale A ver Que me centré Yo tenemos esto ya aquí Tenemos Tenemos Esto aquí Tenemos esto aquí Que me ha dado Tres A lo mejor necesito más Puede que necesite una más No lo sé A ver Cómo es Cómo es el crafteo A ver De esto De esto Ah no necesitamos Mucho olor de magia Pues creo que me he quedado Uno más Tengo que hacer un montón de eso Se necesitan Pero demasiados Mira justo Tengo cuatro Perfecto Pues lo vamos a hacer Y lo vamos a ir dejando Por aquí Así que lo sepáis Vamos a hacer esto Era así A ver si me acuerdo La primera Lo dudo Pero vamos a intentarlo Me falta el corazón de creeper Oh bien Perfecto Entonces cogemos Las otras cuatro que tenemos Esto Hilo Vale Está todo Entonces el corazón de creeper Para que no nos hagan caso Los creepers Y ya dejemos de explotar Cada dos por tres Y ahora esto aquí Así Ajá Perfecto Y maravilloso Ole 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 Para ti mi cole Creo que teníamos hilo ¿Verdad? Y esto más Pero bueno Da igual Ni que no lo fuéramos a utilizar Voy a dejar el cuero Ahí está aquí Y vamos a poner Nos vamos a despedir Ya Yo creo que sí Voy a ir a ponerme Esto y esto A ver que tal queda Vale Los zapatos se quedan Pero quiero ponerme esto A ver que tal queda En conjunto todo F5 F5 Uy no 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 Cancelar No quiero hacer streaming No Cancelar Le he dado F6 Sin querer Hoy llevo mi mochilita Y todo Madre mía Pues nada Gentecilla Espero que os haya molado Mucho este capítulo Darme like favoritos Y suscribiros a mi canal Que soy 4X Y me hacéis feliz Y para cualquier sugerencia Me dejáis en los comentarios O en el Twitter Que hay en la descripción Como siempre Y nos vemos mañana Más de mejor Chao Chao Chao